Nos encontramos en el viaje de regreso desde la comunidad de Páquins en la zona de Niazal. Estamos recorriendo ya los últimos tramos del río Mangosiza más al sur. En unos 20 minutos más estaremos llegando a la unión con el río Morona para luego avanzar hasta Puerto Cachpaine. Nos ha tocado un poquito de llovizna, eso hace que se empañe la clavación. Podemos ver plantaciones especialmente de plátano. Más que yuca, la gente acá siembra plátano. Lo utilizan para el consumo diario. El río aquí ya se vuelve más amplio, más grande. Y este es el río Mangosiza, que se une luego con el río Morona y con el gran río Morona que llega hasta el río de las Amazonas. Podemos ver las aguas bastante tranquilas, con una gran profundidad, aunque en sectores existen bancos de arena, bancos de piedra, que se los puede palpar mientras son el golpe que tenemos de la parte baja de la canoa. La canoa, en este instante, estamos seis personas, integrantes del gobierno parroquial de Sayurotóstoma, del motorista, que se trata de una persona experimentada en este tipo de actividades. Podemos ver, aquí es cuando nosotros apreciamos el hecho de que la gente utiliza básicamente la transportación fluvial mediante este tipo de canoas movidas por motores conocidos como peque-peque. Aquí no podría, bueno, tal vez aquí en este sector sí podría entrar una lancha de mayor calado, pero ya cuando vamos subiendo más hacia el norte, adentrándonos más en los ríos, como en este caso hemos venido por el río Mangosiza, en la parte superior de la zona de Miasal, y esto conecta con la zona de Taisha, allí no daría opción para que planchas de mayor calado puedan girarse. El alma se ensancha, el pensamiento fluye, la respiración se renova en este bonito viaje, en donde hemos tenido la posibilidad de ser partícipes de actividades comunitarias.